Y precisamente vamos con Ilse Galván, porque ya hay reacciones sobre esta información que va a haber policía comercial, según la Canaco, vamos a tener los detalles con Ilse adelante. Ilse, buenas tardes. Alfredo, buenas tardes, te saludo nuevamente, y así es como tú lo comentas ahora el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, pues dijo estar a favor de la propuesta que tiene en mente Canaco, de crear esta policía comercial para el resguardo de los negocios afiliados. Escuchemos, que fue lo que nos comentó el edil de la ciudad de Monterrey, escuchamos. Sería bueno escuchar la propuesta, definitivamente qué bueno que el comercio también participe, y si es la postura, yo la celebro, y nada más hay que ver la forma en cómo puede operar. En torno al costo que podría generar al comercio, pues este servicio de la Garza Santos descartó que pudiera colaborar con este gasto, ya que apuntó, pues el municipio invierte recursos en el tema de seguridad. Además asegura que una gran parte de la policía se enfoca en la vigilancia de negocios, escuchamos. Se lleva una buena parte de la vigilancia de las ciudades, pero ya aporta recursos, todos los recursos de la policía ya se están aportando y hacemos una vigilancia constante también en los comercios. Si deciden participar los comerciantes, pues es lo mejor que se puede hacer. Inclusive tenemos algunos ejemplos en el DF, donde existe la policía bancaria, donde una buena parte de esta policía es solventada por los comercios y por los bancos. Escuchábamos, Alfredo, las declaraciones del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, sobre esta propuesta de Canaco de resguardar los negocios afiliados con la creación de la policía comercial. Sin embargo, pues ya escuchábamos en la nota anterior que Canaco decía que los impuestos que ellos pagan, pues no se ven reflejados en la seguridad, ya que pues los altos índices de robos a negocios han ido a la información que tenemos hasta el momento, Alfredo. Gracias, Ilse, muy buenas tardes.